Muy buenas picas cuscubitas, hoy vamos a hacer un vídeo así un poquito rápido porque ha habido mucha gente que me ha preguntado cómo enseñaba a Sasa a hacer sus caquitas en un cuenco barra esquinero o barra como queráis llamarlo. Pues bueno, pues os voy a enseñar cómo hacerlo. Necesitaremos tres cosas. Primero, un cuenco. Segundo, una rata. Y tercero, comida. Sin comida sin rata, no hay nada. Es una desploma. Es muy sencillo, la verdad. O sea, primero tenéis que encontrar un recipiente que se acomode a vuestra jaula, depende del tamaño de la jaula que tengáis. Ya sabéis que con una rata el tamaño mínimo es esto. O sea, esto para mí hasta me parece pequeño, pero como Sasa siempre suele estar suelta, pues en realidad no es ningún problema. Necesitaremos un recipiente o un tapper o cualquier cosa, incluso lo podéis hacer vosotros, pero que sea impermeable, ¿vale? Yo cogí esto, no sé, en la era de mi madre ya estaba por el podcast y le digo, bueno, pues para mí, ¿por qué no lo utilizamos? Pero puede valer incluso un plato un poco hondo, con un poco de borde o un tapper o cualquier cosa que no se vaya a mojar, porque pues posiblemente que también hagan pis dentro del recipiente. Entonces hay que buscar algo que no se estropee y que no puedan morder, claramente. Esto al ser de ferámica, pues por mucho que muerda, no se va a cargar. Cuando tengamos el recipiente, pues lo primero que haremos obviamente será dejarlo en la jaula. Y el truco está, pues cada vez que haga caca fuera de la jaula, ponerlo dentro del recipiente. Así, tarde o temprano, ella acabará asimilando de que las cacas van a ir. Luego también puede que hagan el pis, pero eso es muy, muy raro. Alguna vez se ha salvado hecho y luego queda súper asqueroso, porque se queda la caca ahí pegada y súper... Entonces prefiero que lo haga por ahí fuera. ¿Qué os iba a decir? También podemos poner dentro de este cuenco, para que aprendan a diferenciarlo, un poco de sustrato diferente al que utilicemos de la jaula. Por ejemplo, yo como uso el de maíz, que es este. Podemos echar dentro uno de papel, o este que es como de trocitos de madera, pero yo en realidad nunca he echado nada dentro, porque no ha hecho falta. Ella ha aprendido, y ya es tan rico que hay veces que sí que es verdad que se confunde entre el cuenco de la caca y el de la comida, y acaba lo calante de la comida. Pero bueno, que no pasa nada. Y creo que eso es todo lo que os tengo que decir, porque es que no tiene mayor complicación. Ninguna complicación. Luego os voy a comentar un poco por el tema de la socialización, porque también ha habido un chaval que me ha preguntado que cómo se socializa una gata. Lo único que tenéis que hacer es tener paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia y más paciencia. No hay que ser bruscos, ya lo sabemos. Y eso es lo que os voy a decir. Luego, si os preguntáis si se puede enseñar a un haster o algo a usar esquinero, no lo sé. No tengo ni puñetera idea, porque los hasters son más tontitos, sinceramente. O sea, no son tan cariñosos ni tan inteligentes como una rata. Nunca lo he probado, porque Yuki... Yuki tiene la jaula llena de cagadas y caga donde se le salen las pelotas. Entonces, no sé muy bien qué deciros, porque... No sé. El caso es que sí que hay pequeños baños para haster, pero nunca he visto que utilizaría. Así que, eso os cuento. ¿Qué más deciros así, rapidito? Bueno, chicos, pues creo que eso es todo. Es que no es nada complicado, o sea, pero es mejor irles enseñando a hacer esto cuando sean un poco más mayores, porque de pequeñas yo creo que van a sudar bastante con vosotros. De pequeñas, mis ratas cagaban desde que salían las pelotas. Luego ya sí que han ido aprendiendo poco a poco, pero... Pero bueno, que eso es todo. El recipiente, ir a poner las cacas dentro... ¡Eh! Es tomada. Joder, qué pala. También... Ah, mira, si os mean fuera de la jaula, lo que podéis hacer para enseñarle que hay que mear dentro, es que la vez que se me fuera de la jaula, coger un cachito de papel higiénico y limpiarlo. Y coger ese parque... ¡Ah! Ese cachito de papel y ponerlo dentro de la jaula. Y no es más, luego, limpiáis la alza del cueco todos los días y ya está. Hombre, algún día se cae alguna caca afuera, no tiene la puntería muy buena, es el chorizo. Entonces, yo creo que eso es todo, chicos. Espero que os sirva de ayuda. Cualquier cosa... ¡Que si quiere meter por ahí, tú es tonta! ¡Madre mía! ¡Jajaja! ¡Que lo que hice! ¡Madre mía! Me preguntaréis que por qué tenéis asas a este tronquito. Pues es que normalmente... Y hasta ahora tengo todo el puto día afuera, pero... Pero últimamente, como he tenido que estar trabajando bastante fuera y estudiando, pues no tenía mucho tiempo entrarla afuera y la pobre se me aburría. Y se quitó un poquito de piel de los brazos. Para que no se aburriera, pues... Bueno, la cogí... el tronquito ese y la mojo y le pichis. Pues bueno, es normal, se la cargamos un poedor, ¿no? Y lo utiliza para hacer un guido para su cama. Normalmente la gata se utiliza negro, pero esta como estonte de arena no le gusta como se utiliza madera, porque es una reventa de ruido. Aunque sí, se ha sido muy... ¡Y que chiqui 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 chiqui! Y eso es todo, chicos. Cualquier duda o cualquier cosa, ya sabéis, me podéis preguntar. Y volveré a hacer un videotutorial, jaja, videotutorial de cómo enseñar a cagar a tu rata en un cuenco. ¡Bien! ¡Sasa! ¡Aplauden! ¡Adiós, hija! Pues bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que os haya servido de ayuda, porque gustaros, no sé si esto gustará mucho. Pero espero que, al menos a los que tengáis batas, pues os ayude un poquito a saber cómo funcionan sus cargas. Y eso es interesante. ¿Por qué es de perita? ¿A que sí? Venga, vamos a dar una chucha. Chachi. 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 Lo he dicho, chicos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis dejarme un like, suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Chachi. 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 Chachi.